Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus Tenemos que hablar de lo que ha pasado con David Flores, con el hijo de Horacio Carrasco Y es que lejos de solamente arremeter contra su hija, también ha metido a David en el episodio 9 Ha hablado de un informe donde se le hacen preguntas sobre el episodio vivido entre la madre y la hija Digamos que reconoce que discuten mucho y que llegaron a las manos Dice que durmió en ese día, pero lo fuerte es que dice que la casa para él es un infierno Que vivir con Rocío Carrasco y Fidel es horrible Y eso llama mucho la atención, hasta él mismo lo dice Que dicen que nunca se había enfrentado a Fidel ni nada de esto Y en ese informe lo ponen claro de que no estaba viviendo a gusto Además Rocío Carrasco dice que debido a este informe Esto precipitaría las cosas luego para que acabase viviendo con Antonio David Y que bueno, se ve la unión que tiene con la hermana, todo eso influía Pero me hace gracia que hasta mete a David Flores en este circo Que Rocío Carrasco le da igual todo O sea, no solamente habla mal de su hija hasta el punto de exigirle que deje de hablar con su padre para hablar las cosas Sino que mete a su hermano como si nada y le da igual Dice que David Flores es una persona importante Porque también ha sido coaccionado para defender las acusaciones de la hija Y que es como parte también de todo esto Antonio David intentó acusar a Rocío de no contemplar las necesidades especiales y patológicas también de su hijo A quienes todos se han esforzado en mantener al margen Hasta que no pueden evitar meterlo, ¿no? Como está haciendo ahora mismo Rocío Carrasco Según Rocío nunca iludió las responsabilidades que tenía con él Mis hijos fueron siempre lo más importante de mi vida Desde que nacieron Pero lo que estamos viendo es que a la mínima que puede Está hablando de la sentencia, de la condena de su hija en dos capítulos En dos prime times de Telecinco Y también filtrando toda la documentación de David Flores Sin importarle las consecuencias y el daño que le puede hacer, ¿no? ¿Vosotros qué? Pensáis, comentar, opinar Darle like al vídeo, suscribirse Y nos vemos en el próximo Videolog ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!